Hola, vamos a dar una breve semblanza, un resumen de lo que aconteció hoy 4 de diciembre en el cerco al Senado. Ya sabemos, están queriendo entregar la riqueza petrolera y por eso es que sacaron una gran cantidad de granaderos. Como pueden ver, granaderos bien armados, ellos bien protegidos, para enfrentar a la ciudadanía una vez más, en esta dictadura que tenemos por democracia, dicen ellos. Desde temprana hora los granaderos se apostaron alrededor del Senado, no solo rodeando el Senado, sino restaurantes, hoteles, tiendas, estacionamientos, todo cercado por los granaderos. Gente quería entrar, gente quería ir a su trabajo, porque insisto, cercaron no solo el Senado, no les permitían la entrada. Ese señor que vemos pasar por allí, algún general con su perro atrás, lo pueden ver, los perros bien protegidos, bien resguardados, no se van a lastimar, vean los robocops famosos. En un momento más vamos a ver nuestra gente. Más de una capa de granaderos restringiendo accesos, permitiendo salir autos, y ellos decidían quién entrar y quién no. Estas personas explícitamente indicaban que tenían necesidad de ir a trabajar a algunas de las oficinas o negocios que están adentro, les explicaron de mil maneras y ellos simplemente es, no, no entras, no, no entras. La gente estaba enardecida con los granaderos, con los senadores, porque no podían simplemente entrar a hacer sus labores cotidianas. No les aguantaban la mirada, como podrán ver, más de un granadero prefería desviarlo. El cerco se prolongaba, sobre todo, reforma, principalmente, donde también pusieron grandes vallas de tres metros de altura para evitar que cualquier persona se acercara. Ellos decidían quién entraba y quién no. En más de un punto no hubo posibilidades de hacer cerco. O a cierta hora, por la mañana, faltaba gente en el cerco. Si tú estás en el DF, si estás en el Estado de México, ¿qué esperas? Tienes que ir al cerco, pero ya. No es mañana, no es pasado, no es el fin de semana, o el próximo mes, o en tus vacaciones. Si tienes trabajo, ven para que mantengas el trabajo. Si tienes escuela, ven para que sigas teniendo escuela. Tienes que ir al cerco. Mira ellos cuántas capas de granaderos tienen. Granaderos de Mancera, granaderos de Peña Nieto. En estos tiempos no se distingue si es PRI, PAN o PRD. Se distingue entre si son parte del sistema o están en contra. En contra de la entrega de la riqueza petrolera, el futuro de México. Este señor que estamos viendo ahí era quien coordinaba y controlaba a una buena parte de granaderos. Él decidía que sí, que no, quién se movía, quién no se movía. Que anda de civil, aclaremos. Granaderos se movilizaban frente a la gente que estaba postada, provocando un poquito de incertidumbre. Vamos a ver ahora un poco de lo que era el cerco, la gente que resguardaba el cerco. El ánimo era bueno, alto el ánimo, las consignas. El milón, únete al montón, que tu hijo es estudiante y tu trabajador, el milón. México, sí, PRI, México, sí, PRI, México, sí, PRI, México, sí, PRI. De una persona, no éramos como los granaderos que tenían varias capas, una larga fila alrededor de todo el Senado. Insisto, a las 10 de la mañana había algunos espacios libres, no había gente cubriendo. Tienes que venir si eres del Estado de México o del DF. Por ahí vemos a Martí Batres, llegar. Claudia Shein, vamos a ir a encargar de esta entrada y va a hablar en unos minutos para dar un poquito de instrucciones, a ver si escuchamos. Ahí donde termina esta entrada, hay compañeros que están agarrados de la mano. Ahí donde termina esta conversa, ahí donde colocando todo. Y terminamos de cubrir... Estaba Claudia y Martí tratando todavía de ver cuántas personas eran las que vienen del cerco. No sabían ellos que faltaba gente. Adelante, adelante, que la lucha es constante. La primera etapa de cerco de Martí, donde sí, están pegaditos, pero más adelante no había gente para llenar esos huecos. Pásenle, 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 hacia allá. Pásenle, pásenle, hacia la izquierda. Pásenle, pásenle, hacia la izquierda. Pásenle, hacia la izquierda. Pásenle, hacia la izquierda. Pásenle, hacia la izquierda. Por favor, decidimos de la izquierda que siga extendiéndose la valla, por favor. Pásenle, pásenle, déjanse. Gente guerrilla por todos lados. Estas personas que están viendo entrar es otro punto donde los granaderos decidían quién sí y quién no entraba a trabajar, es natural, la gente llegaba a reclamar a nosotros, los del cerco, por no poder entrar a sus zonas de trabajo, les aclarábamos, nosotros no lo impedimos, son los granaderos, la gente que hizo el cerco era contra los senadores, que los granaderos estaban ahí filtrando, pidiendo credencial del IFE o alguna credencial y ese señor decidía si si o si no entraba alguien, aquí es una panorámica de lo que era el cerco, el cerco era muy largo, bastante largo, hubo una gran respuesta, como pueden ver, mucha gente estuvo presente, muy aferrados, muy aguerridos, muy patriotas, defendiendo el petróleo, defendiendo la nación, hubo de todo, hubo jóvenes, hubo personas de la tercera edad, hubo de todo. El cerco continuaba y continuaba, hacia atrás, hacia el monumento a la revolución, había puertas que estaban muy mal cuidadas, porque había poca gente, están entregando, están entregando resultados a este sector, porque a los empresarios que se la fue a la policía, por la parte de atrás no había granaderos en algunos puntos, eran puertas, a veces inclusive no al Senado, sino a un negocio, pero se comunican por allí, vimos gente, senadores, si se puede llamar gente, en motocicletas, cubiertos, o traían casco, o traían una chamarra encima, y trataban de filtrarse en esas puertas, que parecían como que eran puertas que no tenían que ver con el Senado, pues sí, sí tienen que ver, y ahí la importancia de que no solo el DF y no solo el Estado de México, provincia tiene que hacer acto de presencia, el fin de semana es crucial, el sábado mismo es crucial, no hay excusa, nos comprometimos a defender el petróleo, bueno, hagámoslo, no es para mañana, no es para después, no es para el próximo año, para las vacaciones que voy a pedir, es ya, es duro estar en el cerco, el sol pega muy fuerte, la deshidratación es muy fuerte, no sé que será peor, que llueva o que haga sol, pero igual es muy cansado, se requiere mucha gente, se requiere apoyo, ayuda, para poder cubrir todas las puertas, están viendo uno de los mejores sitios, donde había muchas personas, insisto, hacia las calles que dan al monumento a la revolución, muy pocas personas en algunos puntos, se llegó a detectar que por alguna, estaban entrando, y tuvimos que movilizar gente, se movió gente y se quedó cubriendo, poquitos, muy valientes por supuesto, poquitos, digo muy valientes porque estos granaderos y demás, policías vestidos de civil, que vimos más de uno, pueden hacer cualquier tontería, Claudia Sheinbaum y muchas otras personas, Martín Batres, Bartlett, Laina Sansores, muchos estuvieron presentes, algunos dieron una plática, un mensaje aquí al hijo del rayo, los cuales están en unos segundos más después de esta cadena humana, esto es el cerco, esta es la gente que defiende lo que le pertenece, es la gente que defiende su futuro, es la gente que defiende los hospitales, las escuelas, las carreteras, todo lo que se obtiene como dividendo del petróleo, como dividendo de extraer algo con un costo de 10, 8 dólares y venderlo en 100 o más de 100, un margen de ganancia impresionante, el cual Peña Nieto y las comparsas que ya sabemos quieren entregar al extranjero, una traición a la patria, se está fraguando, si no haces nada, la indiferencia te hace igual que ellos, la indiferencia no distingue porque tú sentado en tu computadora viendo esto, sentado viendo la tele, no eres muy distinto a un Peña Nieto que entrega los recursos y el futuro de la nación al extranjero, con tu indiferencia lo apoyas y lo solapas, de hecho, los ladrones políticos como Peña Nieto existen gracias a la indiferencia de millones de mexicanos, si los mexicanos acudieran al cerco, defendieran lo suyo, estos señores no se les haría tan fácil robar, y eventualmente no robarían, porque tendríamos una población activa defendiendo lo que le pertenece, no más agachones. Había algunos puntos, como ya se puede ver, espacios vacíos, un poquito, durante el curso del día se llenaron, por ahí de las 2, 3 de la tarde ya estaban plenamente llenos, una vez más, a las 10 estaba semi vacío. Si yo fuera senador, no tengo ningún problema en entrar a las 10 de la mañana. De ahí, una vez más, reiteramos, el hijo del rayo hace un llamado, acudan al cerco en el Senado, lo más pronto posible, es ya, es el jueves, es el viernes, es el sábado, provincia tiene que figurar aquí, y lo va a hacer, lo sabemos, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, todos los estados de la República han estado participando activamente en la defensa del petróleo, sabemos que es difícil trasladarse, por eso el DF y el Estado de México tienen que hacer presencia ya. Defiende lo tuyo, escucha los mensajes de estas personas, va a tres, para que puedas asimilar y acudir al cerco, pero ya. No hay paso, no hay paso. ¡Ven, no se vende! Permita que la reforma constitucional avance. Ya están con iniciadas discusiones en el Senado de la República. Ya este cerco tiene más de... Los dejamos con los mensajes de algunos de los políticos que logramos interceptar para que hablaran a la Cámara. Ojalá lo disfruten y lo aprovechen. Saludos.